El contrabando de langosta pequeña, la pesca y la comercialización ilegal fuera de talla está afectando los volúmenes de producción y de exportación de langosta del Caribe. De enero a mayo se han exportado 16.3 millones de kilogramos, equivalente a 133 millones de dólares. En volumen se han exportado 1.83% menos en relación al año pasado, dijo Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua. Se ha exportado 1.83% menos que el año pasado en volumen, sin embargo en valores se ha exportado el 11% más. Eso lo que nos indica es que los precios han estado al alza y han estado compensando el menor volumen de producción. Ahora, ¿por qué tenemos un menor volumen de producción y de exportaciones? El recurso que está marcando esta disminución es la langosta del Caribe. La langosta del Caribe tuvo un mal año, el año pasado, los efectos del huracán Eta y Iota, por un lado, pero también mucha langosta pequeña que ha estado saliendo de contrabando. Entonces es importante ponerle atención a este elemento. El contrabando, la pesca ilegal, la comercialización ilegal de langosta fuera de talla, está afectando los volúmenes de producción y de exportación de langosta del Caribe. Asimismo se refirió a la nueva temporada de langosta que inicia en julio. Estamos por comenzar la nueva temporada de pesca y langosta que se comienza el primero de julio y estamos esperando que sea una temporada buena, ya que la temporada pasada fue una temporada mala, como decía, entonces ahora estamos confiando en que sea una buena temporada que se abre a partir del primero de julio del 2022. Se estima que la actividad pesquera de langosta es la más importante. Genera alrededor de 75 millones de dólares en exportaciones y 10.000 personas viven de dicha actividad productiva. Noticias 12, Darlen Tellez.